En la Cámara de Diputados, legislamos en consenso por las y los mexicanos. Por eso aprobamos un paquete de reformas que responden a las necesidades de diversos sectores de la población, tales como elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial, minimizar el uso y producción de envases y empaques de plástico o poliestireno, e incorporar el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, castigar con prisión a quien cometa cualquier agresión hacia personal médico, investigar y castigar el delito de extorsión como delincuencia organizada y endurecer la pena para quienes extorsionen a menores, adultos mayores o personas con discapacidad y para funcionarios que faciliten su ejecución desde los reclusorios. Excluir la posibilidad de libertad condicionada y sustitución de penas a quien cometa feminicidio y violación y eliminar la prescripción de delitos sexuales contra menores para combatir su impunidad. Además, agravar las sanciones penales para cualquier servidor público que realice actos de hostigamiento y acoso sexual, incluir de manera obligatoria el destinatario en la correspondencia que se envía a través del Servicio Postal Mexicano para mejorar el proceso de entrega, y que las autoridades penitenciarias capaciten al personal sobre igualdad y perspectiva de género para garantizar los derechos de mujeres en reclusión. También ante la pandemia, lograr flexibilidad en las jornadas laborales para que padres y madres participen en las actividades escolares de sus hijos e hijas, y que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar a distancia, a través de un buzón digital, así como implementar políticas que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes y su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural. Y asegurar que las instituciones públicas cumplan con la transparencia utilizando un lenguaje sencillo, accesible, con traducción a lenguas indígenas e inclusivo para poblaciones vulnerables. Con este consenso, las y los diputados, Trabajamos hacia la construcción de un país más justo y equitativo para todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.